Hola que tal amigos, bienvenidos una vez más al canal, hoy les traemos un nuevo videito y en este vamos a cambiar la palanca del freno de la Vento Express 150 Vamos a cambiar el freno de este bro, tiene una super fuerza y pues reventó la palanca Y bueno ya tenemos aquí la palanquita, la nueva que vamos a instalar, esta nos costó alrededor de 70 pesos Y la pueden pedir así, para la Itálica FT 125, ahí está, Itálica FT 125, es esta que está aquí Con eso es la misma que le queda aquí a la Vento, así que vamos a comenzar Bueno pues vamos a tener que quitar aquí el soporte o la base de la palanca Vamos a tener que aflojar estos dos tornillos, estos dos tornillos los vamos a aflojar con un dado de 8 milímetros Se alcanza a ver ahí, 8 milímetros, vamos a quitarle estos dos Hay que tener mucho cuidado con estos tornillos porque como son los de agencia Se degollan muy fácil a la hora de apretarlos, otra para aflojarlos no hay problema Pero a la hora de apretar Y bueno ya salió amigos Esto básicamente es fácil Y pues esto ya no sirve, tal vez esta sí, porque esta es la que se hacía en la parte de atrás Pero esta ya no Y de aquí de la palanca tenemos que sacar solamente el chicote del clutch Así que pues vamos a aflojarla como si fuera un tornillo Y nada más jalamos tantito por aquí Y listo Se quedó libre Y ahora nada más vamos a armar a la inversa Vamos a aflojar la base, montarla aquí en el manubrio Y pues ya apretar los tornillos, conectar el chicote Para usar la misma pieza que trae, esta la puedes dejar si quieres Pero en el caso de que quieras usar la que trae, la que trae tu palanca, que es esta Para quitar esta de aquí, lo que tienes que hacer es jalar el chicote con cuidado Chicote del freno Dejarlas con fuerza Y aquí nada más buscas la ranura que coincida Y sale Y de esta misma forma vas a meter la otra En este caso esta palanca no es como, bueno por lo menos aquí de la base Para la hora de colocarla No es como la de evento que tienes que, que tiene como una abrazadera Si no esta entra así sobre el tubo Por lo tanto Tenemos que quitar el mando de los mandos de aquí El del encendido y el del acelerador Bueno, para quitar el mando del acelerador Tenemos que quitar este tornillo de aquí Y uno que tiene acá Con un desarmador de cruz Tengan cuidado de no perder sus tornillitos Listo Ya que aflojamos los tornillos Esta cosa nada más la tenemos que abrir De esta manera Y vamos a quitar A ver si sale ahí No, no sale Si sale, no sale Si sale, no sale Ahí está Bueno, se zafó el chicote del clutch Esta les voy a enseñar como se pone Bueno, ahí para poner la palanca La tenemos que meter en esta posición Desde aquí Y nosotros pusimos un poquito aquí De aceite para que resbale Porque va a entrar forzada Entonces nada más para que se desplace hasta acá Y lo ponemos hasta la posición donde estaba la otra palanca Ya que metimos la palanca Ahora vamos a aflojar esta pieza de aquí Para meter el chicote Yo lo puedo meter ahí Pero para que entremos más cómodo Quede más visual Ahí está Se quedó Y ahora lo vamos a meter Y pues el chicote lo vamos a meter Como sacamos de la otra palanca Pues de aquí En la palanca del clutch Y ahora de aquí Lo vamos a meter Ahí está Listo Ahora vamos a ponerle su tornillo Y apretarlo hasta el llegue Porque Estos se degollan muy fácil Listo Entonces limpiamos nada más El exceso de aceite que haya quedado Y vamos a instalar ahora El acelerador El acelerador Entra Aquí en esta posición Aquí Y ahí lo vamos a mantener Ahí está el acelerador Y pues vamos a meter Ahora la otra parte Para apretarla Y este tornillito Que está aquí Este Entra en este hoyito Para que se mantenga fijo Ahí está Listo Ahora ya solo resta Apretar los tornillos De abajo Los que aflojamos El otro Y listo Ya queda Listo Ahora solo resta Ya ponerle El espejito Igual traten de meterlo Al llegue No lo aprieten tanto Y tengan cuidado Porque las roscas De estas palancas Se barren Súper fácil En este caso Los cables que trae Para el sensor Del freno De esta palanca Son redonditos No son aplastados Como este Entonces lo que vamos a hacer Es cortar Estos cables Y unirlos Directamente Todos nos vienen Con códigos de colores Aquí trae verde Y negro Y El otro también Trae verde y negro Entonces verde con verde Y negro con negro Ahora nada más Vamos a proceder A conectar los cables Negro con negro Y verde con verde Y Encintarlo Bueno amigos Ya que Encintamos aquí Los sensores Ya quedó listo Como pueden ver Ya funciona También ya le instalamos Su espejito Y así es como Se le instala Por si le cambia La palanca De freno A la Vento Express 150 Nos vemos a Sin más que agregar Los invito a que se suscriban Al canal Que le den like al video Y lo compartan Buenas rutas Que le den like al video Que le den like al video